Te veo marchar y en mi ventana déjame brillar La luz del alba mira hacia atrás, sigue andando, me saluda y te va Yo me quedo aquí, sé con mis lágrimas y vuelvo a fin No pasa nada, me vuelvo a decir, y es lo mejor para ti y para mí Y tú más bajo los momentos más bello Y aquí me quedo mirando y sin creerlo Te he ido perdiendo poco a poco sin saberlo yo Cierro los ojos y me he parado en tu recuerdo Pienso en tu boca y me he caído sin aliento Quiero creer que fue un mal sueño y que ya se acabó Ahora vida mía me doy cuenta de lo que te quiero Sé que te has ido y tengo miedo No me acostumbro a vivir sin ti Sabes que he guardado en mi maleta un millón de sueños Y que he luchado tanto por tenerlo Pero no quiero si no estás aquí Te recordaré junto a mi cama viendo atardecer Por mi ventana ya no te veré Tú paseabas, sonreías, ya, ahora ya ven Saber de ti me estás volviendo más loco Quiero olvidarte pero hacerlo poco a poco Todas las cosas que yo veo Todas las cosas que yo veo me recuerdan a ti Yo miro al cielo, las estrellas y la luna Y me recuerdan esas noches tan oscuras Cuando tus ojos me alumbraban solamente a mí Ahora vida mía me doy cuenta de lo que te quiero Sé que te has ido y tengo miedo No me acostumbro a vivir sin ti Sabes que he guardado en mi maleta un millón de sueños Y que he luchado tanto por tenerlo Pero no quiero si no estás aquí No me acostumbro a vivir sin ti Y que te hablo en mi maleta un millón Gracias.